Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, juguemos a Paper Mario el Rey del Origami La última vez nos quedamos que estamos avanzando en la Torre Oceánica en camino al jefe de la Serpentina Morada O Rosa, no estoy seguro, pero bueno la idea es que estamos a punto de llegar Entonces vamos a subir y veamos que nos depara el destino ¿Qué es esto? ¡Aaah! Bueno, así es, ya llegamos Por fin, llegamos hasta arriba Arriba, mira a qué altura estamos Y ahí está la muy escurrisa Serpentina Morada Este, ¿cómo se supone que vamos a subir hasta ahí para poder destruir el carrete? Ok Subiendo La provocadora pegajosa cinta adhesiva ¿Tú eres el tal Mario? Tengo un mensaje para ti de parte del jefe, ¿por qué no vienes y te lo doy? ¿Y tú niña de origami? No seas nadie si vuelve con Oli Veo que querían destruir esta Serpentina, ¿no? Pues no es la mejor idea para que sepan ¿Tienen algún problema con las tiras envolventes? ¿No son lo bastante felices y divertidas para ustedes? Creo que ya sabemos quién pegó a estos toads en la Torre ¿Cómo pudieron estos inocentes artículos o apelería terminar convertidos en malditos tan predecibles? ¡Ey! No soy perecible, soy pegajosa y a mucha honra ¿No quieren adherirse a la causa? Pues lo harán a las malas Creo que la vamos a pasar muy bien Vamos simpaticones, a ver si pegar A ver si eso de pegar lo hacen tan bien como yo ¿Por qué? Vamos a ver Wow, casi todos se escondieron en el cofre Pero bueno, si serán muy buenos Es que voy a programar todo lo que había guardado Con tanto esfuerzo Ay, no puse armas Uy, no lo bajó No Tru-tru No lo puedo destruir por completo Uy, no lo bajó Uy, no lo bajó No, pero necesito ir al otro lado Todos van a la derecha Qué extraño Ah, entonces lo que necesito es ir más a la derecha No, 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 me equivoqué Después de suena ficha La cinta adhesiva la oculta en el cofre Ok Te vas a tener que arreglar sin dar saltos Si es que puedes Ah, pues Ahá Uh-huh. 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 Cooper portafolio, ya lo había visto. Ah, no sabía qué podía hacerse. Uh-huh. 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 A ver, ¿qué hace? No creo que haga nada Cero ¿Qué? ¿No la derrotamos? ¿Qué es caro? Destruir de esta forma mi portarrollo Es exclusivo Vale una fortuna Y ni hablar de su valor sentimental Si hay que hacer esto por las malas Se hace y punto Ahora sí vamos a pegarnos en serio Lamento ser tan cortante Pero no me dejan otra opción Vengan acá Que los voy a dejar bien pegaditos Jejeje Ah mira Creo que se puso Mira eso que se puso Cuanta agresividad Voy que ataco Vaya derrape ¿No? Y yo que Yo hago lo que se me pega a la gana Demasiados punts Pero es que si es con cinta adhesiva Bueno tampoco es para tanto ¿No? Me quedo pegado Obvio Ah Uh-huh 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 Ah Man No Quiero Oh Uh-huh Seguro va No voy a quedar pegado Ah, no No Esto está mal Yo, ¿Qué? Pues claro, podemos quemar la cinta adhesiva Bien hecho, María Lucho Bueno, vamos a ver Ah, es que es que no puedo Pues ya, ¿no? La cita de Seba Curras que sea La verdad se ha entrado contigo con el fuego Ok Está interesante Vamos a ver Vamos a ver No, 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 no Ok Ok Uh-huh Ok Vamos a acamar la cinta Uff Uff Precuperarme Ya Uh-huh 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 ¡Gracias! ¡Uff! ¡No! ¿Por qué me atacó? ¡Qué robo! ¡Noooo! ¡Ajá! ¡Un momento! Entonces ya no lo necesitas, ¿eh? Sí, creo que ya no No sé Solo me dio una puerta, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya! No me forma que la queman... ¡Ah! ¡Cuánto daño! ¡Duele! ¡Ya basta! ¡Me rindo! Prometo darme un nuevo código de conducta No volveré a pegar a nadie en ningún sentido ¡Jefe! ¡Rey Oli! ¡Haga algo! ¡Tiene que vengarme! ¡Eh! ¿A qué importa? ¡Ah! No estuvo tan complicado como pensé ¡Piuuuu! ¡Piuuuu! ¡Mmm! ¡Mmm! En fin, ya podemos acasar las prendidas ¿Si eres tan amable, Mare? ¡W 엄마! ¡Yiey! ¡Yiey! Eeeww Felicidades serpentina morada eliminada Ah, era morada entonces Te cabe más confeti Bien, ya solo queda una serpentina No la hemos visto en ningún momento, ¿verdad? Podría estar en cualquier parte Ni siquiera sabemos qué color es Nos encargamos de la roja al azul Ya nos encargamos de la roja ¿Cómo? ¿Esa serpentina verde ha estado ahí todo el tiempo? Sube y sube y sube ¡Ash! Pasa por encima de las nubes ¿Y cómo vamos a seguir? Yo no puedo frotar, no nos engañemos Tú tampoco, llegarás saltando ni de broma ¿No habrá alguna pista por aquí? Supongo que es demasiado pedir Bueno, logramos vencer esta situación Entonces, pues continuaremos con lo que me parece Que es la última parte del juego No lo sé, veremos Bueno, cuídense Muchos saludos Hasta luego